María Mandel, más conocida como la bestia de Auschwitz, fue la brutal supervisora de ese campo de exterminio. Este monstruo, así de linda como la ven en las fotos, asesinó a más de medio millón de personas, incluidas mujeres y niños. Este engendro era una asesina fanática, una enferma mental que debía disfrutar verse convertida en una guardiana sádica y cruel, en algo menos que una vil alimaña. Pero antes de continuar con esta monstruosa historia de crímenes, te recuerdo suscribirte a nuestro canal y recordarte que también puedes seguirnos en Facebook, en Instagram y en X. Nació en 1912, fue la guardiana líder del horrendo y terrorífico campo de exterminio de Auschwitz. Este aberrante personaje generaba un horrible pánico. Ninguna prisionera se atrevía ni siquiera a mirarla a los ojos en presencia de semejante monstruo. Estas agotadas mujeres, pobres víctimas que no se atrevían a dejar de hacer su trabajo, así estuviesen extenuadas porque el solo hecho de quejarse significaba la muerte segura. La bestia nació en un pequeño pueblo austríaco, en una modesta familia, pero fue una niña que lo tuvo todo. Nunca le negaron nada. Al terminar el colegio, pasó a estudiar en una Burger School, que era como una especie de escuela técnica donde se preparaba a los alumnos para desempeñarse en oficios comerciales y artesanales. María fue muy popular en la escuela porque era muy bonita, pero cuando terminó no pudo ni siquiera encontrar trabajo, por lo que tuvo que regresar a su casa paterna. Trabajó con su papá durante un tiempo, pero no duró mucho porque tenía una pésima relación con su mamá. Pero no pudo conseguir un trabajo estable, inclusive, cuando al fin logró conseguir trabajo en la oficina de correos, lo perdió porque no fue considerada como una buena nazi. Después de fracaso tras fracaso, en octubre de 1938, un familiar la ayudó a entrar a trabajar como guardiana en un centro penitenciario. Pero cuando ese centro quedó pequeño, se construyó el campo de Ravensbrück en 1938, que era solo para mujeres. Ravensbrück era otro de los campos de exterminio, que significa el puente de los cuervos. Fue allí donde María Mandel comenzó a ganarse su fama siniestra por el trato brutal que daba a las internas. A pesar de que su función era formar a otras de sus compañeras en tareas administrativas, esta mujer comenzó a perpetrar las más macabras vejaciones, torturas y crímenes que la mente más retorcida pueda imaginar. La bestia se encargaba de pasar lista a las reclusas y las que no lograban superar las agotadoras sesiones de trabajo eran llevadas al búnker de castigo, donde eran humilladas hasta la extenuación. Podían recibir varias tandas de hasta 100 latigazos, hasta que estas pobres víctimas, estas desgraciadas mujeres caían exhaustas. Durante la flagelación, las víctimas eran obligadas a contar los latigazos en voz alta. Que se sepa, ninguna nunca pudo pasar de más de 10. Al final de aquel horrible castigo, este endriago, esta bestia horrible no quedaba satisfecha y se paraba amenazadora ante aquellas mujeres exánimes para ver si alguna se atrevía siquiera a mirarla. ¡Qué horror! Era capaz de mantenerse horas en esta posición. Y hay de la que se atreviera a romper aquel ritual. Esa desaparecía y jamás se volvía a saber de ella. Es de suponer que terminaba en la cámara de gas y después en un horno crematorio. O sea, desaparecida por completo. Neus Catalá fue una militante de las Juventudes Socialistas de Cataluña, que murió en 2019 cuando tenía 103 años de edad. Neus fue detenida por la Gestapo y trasladada al campo de exterminio de Ravensbrück. En el momento en que la entrevistaron, ella era la única superviviente de ese terrible campo. Y recordaba que muchos días las dejaban desde las 4 de la madrugada hasta las 9 de la mañana sin beber ni comer. Les daban un agua amarga a la que llamaban Ike Café. En medio de un intenso frío, tenían que mantenerse de pie, sin abrigo. Después de varias horas así, cada día caían varias mujeres muertas. Era tan extremo aquello que recuerda a ella que un día llegaron a estar en una temperatura de 30 grados bajo cero. Ella recordaba a Ravensbrück como un sitio de muerte y depravación. Decían que aquellas no eran mujeres. Eran esqueletos que las miraban. Solamente se le veían los ojos enormes. Eran esqueletos andantes, si es que aún tenían fuerza para andar. Continuaba diciendo Neus Catalá que recordaba aquello tan tétrico que no existía un nombre para llamar aquel sufrimiento moral, aquel abandono. Ellas decían que salían del mundo porque aquello no era el mundo. Eso no podía ser el mundo. Neus Catalá sobrevivió, pero fue sometida a muchísimas torturas. Y se consideraba afortunada por haberse librado de la cámara de gas, que fue lo que le permitió sobrevivir. Volviendo a la bestia, María Mandel impresionó tanto a sus jefes por su brutalidad que fue ascendida a guardiana femenina de las SS o de la Schustaffe. Nada menos que con rango de exterminio en Auschwitz. Francamente, me cuesta mucho trabajo decidir si eso fue un verdadero ascenso o un descenso al Hades. Y fue en Auschwitz donde se ganó con Crece su apodo. María Mandel llegó a controlar todos los campos de exterminios de mujeres. Tenía el poder absoluto para decidir sobre la vida de cientos de miles de prisioneras. Me gustaría saber qué podía sentir o qué puede sentir una persona con ese poder tan absurdo. Es que era la todopoderosa. Tenía el poder supremo para seleccionar a las reclusas que iban a ser asesinadas en las cámaras de gas. Y también decidía quiénes podían librarse de la muerte. Tenía poder sobre la vida de aquellas pobres mujeres que su único delito era o ser judías o simplemente ser diferentes. A veces consideraba a las prisioneras como una especie de animales de compañía y las llamaba sus mascotas judías. ¿Qué tal eso? A este monstruo le encantaba llevar guantes blancos impolutos solo por el placer de ver cómo se teñían de rojo con la sangre de las mujeres que ella misma flagelaba con su látigo sin distinguir si eran jóvenes exhaustas o ancianas decrépitas. Se dice que después de cada ejecución reutilizaba las pijamas a rayas de las mujeres gaseadas en las cámaras cuando las pijamas no eran incineradas. La bestia de Auschwitz ordenaba que fueran entregadas a otras prisioneras y estas pobres terminaban intoxicadas por los vapores del gas que quedaba impregnado en la ropa. En 1944 la bestia fue trasladada al campo de Dajó donde siguió escogiendo a las que iban a la cámara de gas hasta el día que tuvo que salir huyendo cuando los aliados se acercaban. Pretendía regresar a la casa de sus padres pero en agosto de 1945 fue capturada por los norteamericanos mientras escapaba. Estuvo detenida durante un año y de allí fue trasladada a Polonia para ser juzgada por sus crímenes en contra de la humanidad. Durante el juicio muchas de las víctimas que habían sido rescatadas de los campos de exterminio en los que la bestia había cometido sus crímenes, declararon en su contra. Pero ella jamás aceptó los cargos, no asumió la culpa, hasta afirmó con cierta insolencia que ella no tenía ni látigo ni perro, que sólo había cumplido con su servicio en Auschwitz, que se había visto forzada por la terrible severidad de Rudolf Hess porque dependía completamente del comandante y que ella personalmente no tenía facultad para ordenar ningún castigo. El 22 de diciembre de 1947 la bestia de Auschwitz fue condenada a muerte por ahorcamiento, por el múltiple crimen de asesinar a más de medio millón de personas, entre ellas muchas mujeres y niños. Se dice que después fue condenada. La bestia de Auschwitz se arrepintió de sus crímenes ante una reclusa llamada Stanisława Rakwova, que estaba presa en la misma cárcel que ella. Acusada de ser comunista, se dice que la bestia pidió perdón, francamente tarde. Me gustaría saber si lo mismo se hubiera arrepentido de haber podido escapar de la justicia. Es que dentro de una cárcel cualquiera se arrepiente. La bestia de Auschwitz fue ahorcada el 24 de enero de 1946 y cuando el verdugo accionó el mecanismo se escuchó el grito de ¡VIVA POLONIA! Era el sentir de muchos polacos que debían estar presentes en el sitio de la ejecución. ¡Qué horror! ¡Cuánto sufrimiento, cuánto resentimiento y odio en el corazón de tanta gente buena, pero envenenada por la brutalidad de unos desquiciados con excesivo poder! Bueno amigos, hasta aquí esta monstruosa historia sobre esa limaña conocida como la bestia de Auschwitz. ¿Qué te ha parecido este personaje tan monstruoso? Francamente pienso que esa señora debía ser una enferma mental. ¿Tú qué piensas? Nos interesa mucho conocer tu opinión abajo en los comentarios. Me gustaría mucho que nos dieras un like, me ha costado mucho narrarles esta historia tan brutal. Y haz click en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, ambos de nuestro canal. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo click en el rectángulo. ¡Hasta pronto!